Cuéntenos lo que le pasó, cuéntenos. Nunca voy al banco. Hago mis retiros por cajero para agilitar y no molestar al banco. Cuando retiro el saldo, que son dos pesos, me quieren cobrar una comisión. Estoy hablando de menos de 500 pesos, me quieren cobrar 70 pesos cuando yo estoy firmando para ayudarlos. Yo soy de familia bancario, me solidezo con ellos y me tratan mal. Y mi familia son instituciones en los bancos. Son de los funcionarios que fueron gerentes y cuando había destrozos y chaparrones, trataban bien al cliente y recomponían al banco. Hablar de Testoni, de Fife, de Paperán, de Siosted en un banco, son instituciones. Son gente de bien. Y se han comido sapos y siempre ayudando al banco, pero peleando por el cliente. ¿Y usted qué siente que está pasando ahora? Que el banco está contra la gente. Estamos locos. Estamos podridos. Que las instituciones que se degraden, y cuando vi un poco de timing, de sentido común, que eran los bancos, los bancos pierden el sentido común, se degradan. Por eso me borré el sindicato. Porque el sindicato va contra el bancario. Cuando me borré el sindicato y me pidieron explicaciones para hacer daño, yo digo, ¿qué me pidieron explicaciones de qué? Se cayeron la boca. Porque lo que hicieron con la cooperativa bancaria fue un disparate. Y la cooperativa bancaria es de los socios. No de los que gerenciaban ni del sindicato. El sindicato está contra el usuario del banco y contra el propio funcionario bancario. Y ahora, ¿el banco le está cobrando por todo? Yo nunca voy al banco. Solo hago un retiro de saldos una vez al mes. Y me quiere cobrar una comisión. ¿Esto antes pasaba? No. Ese es el banco que supuestamente tenemos que confiar. Porque los bancos privados, he tenido gerentes en la familia, pero eran personas honestas, bancos privados. Es un desastre. Pero lo que puede tener que confiar es el banco hipotecario y el banco de república. Y ellos están actuando muy mal con el usuario. Porque, vamos a decir la realidad, la plata es del usuario. El banco la gestiona. El banco pone la cara y la gestiona. El banco nunca pone capital. El capital, tristemente, es del usuario, pero lo maneja el Estado. Pero vamos a ser un poquito responsables, un poquito cuidado con el usuario, con el cliente. Yo no les pido que me regalen nada. Pero que sean criteriosos. Están perdiendo el criterio. Hace tiempo. El señor Barcoro, hay otros advenedizos que andan por ahí, que eran del sindicato, que hicieron daño a Cooperativa Bancaria, y otras instituciones bancarias. No sé, no están para... Están para un geriátrico. Venga, vamos a responsabilizarnos. Porque el banco es el punto de inflexión del país. Cuando el país se partió al medio, quedó gente desvalijada y gente se suicidó como nunca. Fue por los bancos con Jorge Valle. Y Jorge Valle sabía lo que estaba pasando. Y hoy se sabe lo que está pasando y el país está en un nuevo lugar. Vamos a ser responsables. Señor, una pregunta. ¿Usted considera que está bien la bancarización obligatoria? Yo no la he leído mucho. Pero como he leído otras cosas, temas legales, que son obscenos de promover pervertidos de todo tipo, y no gente de bien, pienso que la bancarización, pienso que es un compromiso con los bancos. Porque el gobierno, en vez de manejar bien las rentas y los impuestos, se ha excedido en el endeudamiento. Y eso es a través de títulos valores con gran condebanco, que los colocan al exterior. Entonces ha excedido en la deuda y se ha olvidado de la gente. Ha tirado plata. Ha perdido el criterio. Entonces no tiene una base sola. Y el señor Tabaré Vázquez, comentarios por ahí, parece que está en el negocio. Uno de los hijos o algo, los cajeros van de la mano. Esto es un desastre. Esto es el peor sometimiento que hay, peor que el legado del señor Mujica, que tuve una desgracia y me enfermé, porque yo soy una persona muy honesta. Pero si yo en Navarro hubiese sido, el señor Mujica nunca hubiese salido a la cárcel. Consulta, ¿usted va a firmar contra la bancarización obligatoria? Ya firmé. Y esto es el síndrome Mujica, con los bancos, que lo ha agarrado el señor Tabaré Vázquez. Esto es la degradación máxima institucional. Los bancos son el fiel de la balanza. Los bancos se la llevan, su renta. Pero cuando los bancos entran a estigmatizar, es un feo complico. Es un golpe de estado de hecho. Sin que veas militares, sin que veas violencia. Pero está sometiendo la peor manera a la gente, en silencio. Y vos, yo, el que trabaja, el que aporta, el que tiene buen criterio, es el ciudadano que tiene que importar. No hay que estigmatizar y lo han promovido. El ciudadano responsable, en sus diferentes facetas de la vida, es el que hay que proteger. Y el que los bancos tienen que tener un poco presente. Y lo están a estigmatizar. Seguimos el efecto Mujica de estigmatizar. ¿Cómo es su nombre, señor? Juan José. Juan José, muchas gracias. ¿Tienes una lapicera? ¿Tienes una lapicera? Gracias. Gracias.